miren como va el cilantro hola chicas muy buenas tardes cuento que hoy es martes estamos aquí con rodrigo y les voy a enseñar el kinder de mía miren el kinder de mía le sacamos todo el cuarto a mía afuera porque encontramos unas hormiguitas en su cuarto de ella no hay muchas, poquititas entran por un agujerito y el año pasado también por ese mismo tiempo entraron entonces lo que hicimos fue que rodrigo anoche le echó agua con vinagre en las esquinas de todo su cuarto y ahorita ya lo voy a aspirar y vamos a volver a meter todo pero ahorita ya sé, todo esto está limpio ayer lo chequé y todo está limpio y ahorita como es el día libre de rodrigo pues vamos a salir a la calle a ver que hay el día está más o menos, va a estar a 69 así que ya la noche, como a las 7 de la noche me da risa porque ya es cuando va a estar a 70 digo, ya para qué, ya casi va a anochecer y pues yo ayer les conté que me sentía, no sé si les conté pero me sentía un poquito mal y hoy como que ya me está bajando más la gripa no sé si ven, escuchan mi voz que se escucha diferente y sí, pero aquí estoy yo digo que no estoy enferma, mi cuerpo también dice que no está enfermo, ¿verdad mía? y mía aquí, salúdalas, dile hola a las chicas hola ahí está mía en el teléfono, cuando mía está en el teléfono la perdemos chicas es otra muchachita la perdemos en el teléfono escuchando su música y sí, ya estamos todos arregladitos para salir afuera a ver qué onda para salir afuera ya estamos todos listos para salir medio me maquillé y ya listo aunque necesito ya darle forma porque ya no tienen forma necesito hacerles una formita diferente porque como les he contado me las saco yo y este, pero ya perdió más o menos la forma como que tengo una más arriba de la otra pero ya voy y me las arreglan y ya siento que me agarro otra vez la forma y ya me empiezo a sacar yo otra vez todas las luces prendidas a ustedes no les molesta que dejen todas las luces prendidas nada más díganme si soy yo la exagerada, por favor bueno, pero sí, ya nos vamos otra cosita que les quería enseñar no sé, ya se hace días que Rodrigo este, este, sembró cilantro sembró cilantro y miren cómo van sus aquí les voy a dejar todo guardaste el video que hiciste cuando las plantaste por primera vez se los voy a grabar se los voy a poner aquí aquí un, aquí una orillita el link de, el link el videíto que hizo Rodrigo cuando las sembró por primera vez y miren cómo va el cilantro y aquí dentro de la casa nada más la ponemos aquí donde le da la luz los rayos del sol y miren ya está bien grande el cilantro orgánico y le ponemos agua nada más como de botella no de la llave todo orgánico oigan ya salimos de la casa ya logramos salir de la casa es que salir de la casa es wow miren traigo aquí comida traigo chamarra suelta para si le da frío le da calor y eso que nada más tengo una imagínense cuando ya tenga otra si el sol te da ahí ¿verdad? ay pobre a ver déjate voy a bajar el este para que te lo acabes espérame ¿te quieres decir a las chicas? a ver grábalas sí a ver enseñales mía esta esta ¿estás comiendo plátano? no acábatelo tenemos aquí un papalote chicas que queremos volar ahorita vamos a ir por Cristiano porque está de vacaciones miren este lo compramos allí no el sábado no el sábado no no me acuerdo cuando lo compramos en Walmart papalote papalote eso así se llama papalote papalote eso hola oigan andamos aquí en el downtown de Greensboro queremos ir al parquecito a ver qué onda vamos al parquecito a ver qué onda a ver qué hay allá aquí vienen estos dos y está muy bonita aquí nosotros hemos venido ya se los he enseñado a Myers Blocks que hemos venido a los festivales y les hemos enseñado el downtown que a mí me encanta el downtown de aquí de Greensboro está muy muy bonito y este pero yo casi nunca vengo aquí entre semana nosotros venimos más el fin de semana porque como caminamos vamos a comer al restaurante aquí un lugar que nos gusta mucho donde venden cerveza artesanal y que aquí aquí mismo la hacen así que nos gusta mucho pero miren vamos a tratar de agarrar un estacionamiento miren qué bonita esta es una segunda ay yo quiero ir ahí miren venimos a poner aquí el dinero y ahí están los minutos ¿cuánto más o menos dices que tienes? 15 27 27 30 33 39 45 48 miren qué bonito está el día ojalá y no se escuche el viento dale mía tú puedes tú puedes mami es lo que no es estar acostumbrada a cosas miren me compré dos pares de lentes y ustedes miren dónde están esos lentes ya están en la casa en el cajón y ahorita las necesito aquí para el sol y miren ay dios mío lo que voy a hacer es que voy a traer una bolsa más grande ya y voy a traer ya definitivamente ahí mis lentes porque me compré dos pares de lentes no les miento y ahí están en el cajón y yo aquí muriéndome de que necesito lentes miren este es el de museo de artes no nunca habiste venido aquí miren qué bonito sí mira miren la flor de metal mira el asiento ese mía sí si se acuerdan que aquí en este parquecito venimos cuando hace calor el fin de semana sí sí es para sentarte mamá vente oh no es el museo cultural perdón miren qué bonito aquí hay para jugar vamos a jugar mía y yo contra Rodrigo y Cristiano ¿verdad? sí miren ese parquecito el fin de semana está llenísimo ahí está muy bonito para los niños chicos contra chicas ok déjenos en los comentarios que piensan que va a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí es donde hemos venido a ver como grupos cantar y bailar y eso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.